Gabriel Boric, ¿escuchara la voz de su alma? Esa es una seria pregunta. ¿Y por qué le pregunto esta pregunta a las personas? Porque todos los que tienen éxito han escuchado la voz de su alma. Han ido más allá de lo material. ¿Y Gabriel Boric lo hace? ¿Por qué le está yendo tan mal y va de caída en picada al fracaso? ¿Por qué? Porque no había tenido fracasos tan enormes. Porque nunca antes había propuesto algo y llegar a conseguirlo. Uno puede fracasar y de los errores se aprende. Pero él, todos los fracasos que ha tenido, nunca aprendió de ellos, por soberbia. ¿Y cómo se escucha la voz del alma? Con el cuerpo limpio, la mente limpia. ¿Y qué me refiero con la mente limpia? Sin ira, sin envidia, sin venganza, sin nada de eso. Resentimiento. Eso es lo que tiene Boric. Resentimiento. ¿Y por qué no tiene el cuerpo limpio? ¿Por qué es a la fiesta? ¿Por qué toma un líder? ¿No va a estar perdiendo el tiempo en ir a comer pizza? ¿En ir a tomarse una cerveza o un bar? ¿Ustedes no van a ver a gente exitosa en los bares festejando? ¿O en las discos compartiendo? ¿O bailando? No. No, señores. Olvídense. Este sujeto no está preparado. Nunca ha estado preparado. A mí no me llegan ni siquiera los talones. Porque yo llevo un ritmo de vida. De éxito. Y este sujeto no sabe lo que es el éxito. No sabe lo que es fracasar, aprender de sus errores y salir adelante. Por eso está en este rotundo fracaso. Y lo decreto. Este rotundo fracaso del presidente Gabriel Boric. Y faltan dos años todavía. ¿Qué esperan las autoridades? ¿Qué esperan los generales? ¿Qué esperan la mayoría de las personas? Obviamente, todas las personas, sobre todo en Santiago y en la Araucanía y en el norte de Chile, se sienten inestables, inseguras. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas grandes que habían se fueron. Y no llegaron empresas del extranjero a invertir a Chile. Porque estaba el presidente Boric es de izquierda. Ni un empresario extranjero va a querer invertir en Chile mientras haya alguien de izquierda en el gobierno. Y por la seguridad. Estos sujetos le dan rienda suelta a todos los que quieran hacer presión, tener bajo presión a las personas. ¿Me entiendes? Antes no se veía la extorsión en Chile, el secuestro tampoco. Ahora sí. ¿Y por qué? Porque de las dos partes. Al presidente le gusta que vengan de otros países a hacer esto. ¿Me entiendes? Y los delincuentes también saben que está el chancho tirado. Así de simple. No hay más. Esto es un rotundo fracaso. Desde el minuto cero, desde antes que empezara su gobierno, ya era fracasado. Ya fue un fracaso. Y va a seguir siendo un fracaso porque su orgullo no deja que se saque esa venda del ojo. Porque los hábitos que tiene, déjame decirte que ningún líder, ningún exitoso, tiene esos hábitos tan malos. Y los hábitos, haciéndolo uno todos los días, con buen hábito, se logra el éxito de mi culpa. Nada más que eso. Y con una mentalidad ganadora, visionaria. No involucrada con la ideología que está este sujeto. Ideologizado completamente en algo que nunca ha servido. Así de simple. Y los zurdos pidiendo datos. Cuando nosotros estamos pidiendo datos, ellos te debaten con mensajes sentimentalistas. Mensajes bonitos. Y ellos cuando piden datos, te damos datos. Pero ya te lo dimos. Yo ya venido hace años dando datos. No voy a estar perdiendo el tiempo en dar datos. Ahora solamente le estoy hablando lo que este mal gobierno está haciendo y no está haciendo. Éxito a todos. Y pido a Dios que libere Chile. Cuídense mucho.